Denuncias de deforestación fueron el motivo para la cancelación del concierto de Cristian Odal este sábado en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California. Es muy fácil llegar y destruyes 25 hectáreas de viñedo y de área de conservación para poner sillas y hacer un concierto sin pensar en las consecuencias. Algo que el representante de la empresa que contrató al artista desmintió la noche del viernes. No quitamos la vid, no desembramos, no quitamos árboles ni mucho menos. Que nuestra capacidad no es de 20 mil, 25 mil personas como lo dicen, nuestra capacidad máxima es de 7 mil 500 personas. Es por este motivo que la Secretaría de Medio Ambiente se dio a la tarea de inspeccionar el predio, encontrando actividad reciente de desmonte, así como la presencia de maquinaria pesada, por lo que procedieron a clausurar el predio a pocas horas del concierto, por no contar con la autorización del cambio del uso de suelo. Más viña, menos rapiña. El sábado, cerca de mil personas entre productores vinícolas y pobladores de la zona marcharon pacíficamente, con pancartas que decían si a la agricultura, no a los eventos masivos. El daño que se hace a la naturaleza es irreversible en ese sentido, porque ya ni siquiera se puede plantar un viñedo por ahí, porque ya excavaron demasiado profundo. A pesar de esta controversia, el público llegó a su cita. Volamos desde México en avión, y el hotel, y el transporte. Es un viaje considerable para que llegues y te cancelen, pero bueno. Esperábamos que se realizara, pero pues nos acaban de decir que va a ser hasta mañana. Fue así que Cristian envió un comunicado lamentando la cancelación de su presentación, y dejando claro que jamás permitiría que su música quedara ligada a quienes le hacen daño al medio ambiente. Lo que sí se llevó a cabo al día siguiente fue otro concierto que tenía planeado cerca de esa zona, por lo que en sus redes ofreció a sus fans validar el boleto de su show, que se canceló el sábado. Ante esta denuncia de Ecosidio buscamos a Cristian Nodal, pero su equipo de trabajo nos decía que por el momento no dará entrevistas, que lo que tenía que decir ya está en su comunicado. Gracias Magali. Bueno, estaremos pendientes por si quiere añadir algo a eso. Y el empresario deslindó completamente al artista. De hecho, Cristian dijo que el ingeniero al que entrevistamos ahí le mostró pruebas que desmentían la deforestación. Bueno, y es que los vecinos están insistiendo en que para ellos lo más importante es la conservación de esos terrenos agrícolas. Y volvemos a lo mismo que le ha pasado a muchos artistas en su momento, ¿no? Ellos los contratan una empresa sin que ellos tengan específicamente que ver dónde se van a hacer los terrenos. Digo, esto que le sirva de elección a Cristian para la próxima vez, pues echarle quizá el ojo antes de que se llegue el día del mero concierto. Reapareció Cristian Castro en un recital junto a Manuel Mijares en California. Pero al gallito feliz le han llovido las críticas en las redes sociales después de que una cuenta de Instagram lo acusara de maltratador de mujeres. Y así el mismo cantante señaló, escuchen bien, a las responsables de estos ataques cibernéticos. Vamos a escucharlo. Es un tema muy serio, ¿eh? Claro, y bueno, y aparte de eso, bueno, obviamente Cristian siempre ha sido pues muy echador de broma, pero con esto no se debería bromear. Ahora bien, lo que está en boca de todos son las fuertes declaraciones que Alicia Machado ha hecho en contra de Marjorie de Sousa en la Casa de los Famosos. Presta atención a lo que dijo Alicia. No le quitas el derecho a ese hijo de tener a esa persona en su vida. Eso es un derecho del niño, ni tuyo ni de él, del niño. Es que me abandonó, que te he abandonado, que es ridícula. En mi vida. Con una situación de ese tipo, güey, qué feo. ¿Cómo pondría yo a mi hija en esas circunstancias? Por no querer que el tipo pise su casa. No puede ser que tú, que tu egolatría y tu te enferme de esa forma. Porque eso es lo que ella tiene, no tiene nada más. Perdón. Total, igual me detesta, así que... Bueno, cabe recalcar que Marjorie no se ha pronunciado al respecto, pero las declaraciones son contundentes. Mira, la verdad que aquí hay muchas cosas que debatir, ¿no? Porque por un lado no justifica nada que estés hablando mal de otra persona, pero creo que a ellos ya llegó el punto de que se les está olvidando que todo mundo aquí afuera los estamos escuchando. Y todo lo que dice. Ahora, yo me pregunto, ¿será que Alicia entonces sí deja que su hija tenga contacto con su papá, con el papá de la niña? Mira, no sé, porque la verdad, ella siempre ha mantenido con muchísima discreción la identidad del papá de su hija. Exacto. Entonces, eso es harina de otro costal, pero lo que yo veo es por qué ella se mete en esta vela de este entierro, del cual ella no tiene nada que ver. Exacto, porque a ella nunca le ha gustado que hable ni del papá de su hija, entonces, ¿por qué ella meterte en eso? Alicia está remetiendo ahora mismo contra todo el mundo, ¿eh? Bueno, una por una. En el gimnasio le he escuchado decir que los hombres son como los perros, así defendía ella las relaciones que tenía, son como los perros. El que no ve el 24-7, ¿eh? Exacto. Oye, hay que informarse, ya saben ustedes, la puente oficial es www.telemundo.com. Exactamente. Pero ahora en el banner superior, ahí lo tienen ustedes. Yo creo que esta noche Telemundo va a superar en récord de votos, porque aquí las cartas están echadas. ¿Fueron 12 millones? La vez pasada fueron 12 millones, aquí debemos ir por 20. Ahora bien, yo estoy muy descontento de que Verónica, viéndose ya a la puerta de la salida, se ha puesto a decir que Jorge Aravena y ella habían tenido intimidad sexual debajo de las sábanas, y que lo hacían, mira, sin moverse y él le tapaba la boca. Yo le pregunté ayer en el colador a Jorge, que estuvo ahí, si había esa intimidad, y me dijo, mira, básicamente que no hubo, vamos a decir, coito, porque él dijo que él no iba a hacer el sexo sin cuidarse. Pero, ¿a ti te parece correcto que si los caballeros no tienen memoria, ¿por qué las damas van a perderla? Claro, y aparte ya después de todo lo que ha vivido Verónica, de que no le importó, de que no lo salvó, de que ahora ya está comprometida con otro, ¿por qué decirlo? Yo creo que la estrategia de ella es llamar la atención para que traten de salvarla. Y yo creo que por el contrario, yo creo que todas las fanáticas de Alicia van a votar en contra de Verónica, porque ellas quieren que Alicia y Roberto celebren el cumpleaños juntos, que es esta semana, casualmente, y que quizás ellos también disfruten debajo de las sábanas. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué votaste tú? Yo voté por Verónica, porque ese acto me ha sagrado muchísimo. Yo también voté por Verónica, tengo que ser honesta. Estamos de acuerdo. Tú nunca votas. ¡Ay, Antonio, qué diplomático! Ahí tienen ustedes, para votar los nominados. Le pueden sacar una fotografía, el código QR, y va mucho más rápido todavía eso. Bueno, y no se pueden perder esta noche, la Casa de los Famosos, porque de verdad que va a estar cardíaco. Vamos a ver a quién se va, definitivamente. Y si no, pues si se va Roberto, que se agarre también, porque acá afuera le van a dar duro. No, no, no. A ese falta el encuentro entre Verónica y Aravena, fuera de la casa, ya. Eso hay que verlo. Con tanta emoción. Hay que vivirlo como lo cuenta Rondner. Gracias, Rondner. A ustedes. Gracias, Rondner.